Antes, tenemos también una recomendación, es un homenaje a Efraín Recinos. Bueno, este es un evento que hemos organizado como Centro Cultural Miguel Ángel Asturias para celebrar el aniversario del maestro Efraín Recinos. Es una serie de actividades que están orientadas a exaltar su memoria y que sirvan para inspirarnos a todos nosotros del ámbito artístico-cultural y futuras generaciones en cómo ser más creativos y más originales en lo que nosotros proponemos. La idea surge precisamente por la intención de poder promover la imagen del maestro Recinos, precisamente en el sentido de que nos sirva para inspirarnos. El maestro Recinos es una personalidad y hablo en presente porque él está vivo aún entre nosotros, pero es importante que las nuevas generaciones lo conozcan y que sirva para inspirarlos en sus propuestas creativas de diseño, de arquitectura, de arte plástico. Se han dado algunas manifestaciones que celebran la vida del maestro Recinos como tal, pero es la primera vez que tenemos una agenda muy elaborada y que hemos venido con tiempo preparando para poder compartirla con toda la comunidad y con toda la sociedad en Guatemala. Bueno, los esperamos a todos. Vamos a tener un conversatorio sobre el maestro, vamos a tener una serenata al cargo del quinteto ecléctico, vamos a tener también ofrendas florales y finalmente vamos a cerrar con un concierto de marimbas a cargo de los estudiantes de la Escuela Superior de Arte de la USAC. Todos están invitados. En este último bloque hemos dejado un tributo muy especial, un tributo sinfónico a los Beatles y por eso me da mucho gusto recibir aquí en nuestros estudios al maestro Marvin López, el exdirector de la Orquesta Sinfónica. Bienvenido maestro, ¿cómo está? Es un gusto y muchas gracias por el espacio que nos das para dar a conocer la actividad de la Orquesta Sinfónica Nacional. Va a estar precioso, yo lo sé, porque además nos acompañan también los bichos. Me da mucho gusto recibirlos, Jorge Chaluleu, René Hernández, Alejandro Ortiz y Estuardo Mendoza. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Alegres. Sí, ¿verdad? Sí. Qué alegría. Alegria estar contigo. A ver, hablemos un poquito de cómo surge, porque tengo entendido que ya es tercera vez que hacen este tipo de ensamble entre la Orquesta Sinfónica y los bichos. ¿Cómo surge la idea? La idea surge desde hace mucho tiempo de la intención de hacer un concierto en vivo de Beatles, combinando todo lo sinfónico que hicieron ellos en los últimos años de su carrera, y una banda de rock. Se fue dando forma al grupo primero de rock y después, a través de un llamado de la Orquesta Sinfónica Nacional, ya hicimos la fusión en el 2013. 2013 fue la primera experiencia. Sí, fue muy emocionante. Los ensayos para mí, y el primer ensayo, oír esa cantidad de instrumentos acompañando lo que ya habíamos oído muchas veces, pero absolutamente no así. Y es que lo que pasa es que a veces asociamos la música sinfónica específicamente solo con la música clásica, ¿cierto maestro? Así es. Y es como otra faceta también, que han hecho varias cosas ustedes. Completamente. En los últimos 20 años la orquesta ha venido variando su programación. Antes era exclusivo música sinfónica, pero también una parte de la misión de la orquesta sinfónica es llegar a todos los géneros y a todos los gustos musicales del pueblo de Guatemala, por supuesto. Y eso se debe a que hemos abierto las puertas no solo con este grupo de Los Bichos, sino también con la marimba orquesta del maestro Fidel Funes. Así es. Dimos un concierto el año pasado, posiblemente lo repetimos con otros arreglos el próximo año. Así que es una apertura que tiene la orquesta sinfónica hacia estos géneros musicales. ¿Cuánto necesitan ensayar para este evento? A partir del lunes de la semana del concierto, lunes, martes, miércoles, son cuatro ensayos los que hacemos y luego ya el concierto. El primer ensayo es puramente sinfónico y ya el segundo ensayo ya acompañado del día de los invitados. Bueno, ya el ambiente se prende, cambia. Yo creo que hasta la forma en que se interpretan los instrumentos y se siente ese momento, Alejandro, ¿cómo lo recibe la gente? Porque Beatles es Beatles aquí en el mundo entero y prende a cualquiera, ¿cierto? Sí, la verdad que esta música es muy especial para todos nosotros, incluyendo a los amigos de la sinfónica. Y el recibimiento que recibe, valga la redundancia del público, es algo mágico. La verdad que la música de los Beatles trasciende no solo la música, sino la sociedad y muchas cosas más que se podrían dar unos horas en decir. Pero el impacto que genera esta música no solo nos afecta así emocionalmente en positivo a nosotros, sino también a la gente. Que al momento de estar escuchando una canción como que va un crechento de orquesta sinfónica fusionado con una banda rock, verlo en vivo no es igual, lo que hicieron ellos es grabarlo en un disco, en un estudio de grabación, trasladárselo al pueblo de Guatemala en estos últimos años. Es una experiencia mágica para mí en lo personal. La primera vez que escuché, voy a poner el ejemplo de la canción A Day in the Life, yo me puse erizo en la guitarra al escuchar toda la orquesta sonando en un ensayo. Imagino que la misma experiencia la sintieron las personas en el público viendo esto o escuchándolo. Ahora, lo bonito también de este evento al cual estamos invitándolo a ustedes para que vaya tomando nota, es que también lleva una causa muy importante, Jorge, para que nos cuentes un poquito. Así es, hace unos meses estuvimos platicando, bueno, nos contactaron de la Fundación Ronald McDonald's y nos invitaron a conocer el trabajo que están haciendo. Es precioso, ¿ah? Sí, sí, buenísimo. Ahí, pues, a los que puedan, pues, conocer, pues, que lo hagan. Y nosotros, pues, platicamos con la orquesta, platicamos con nosotros, ¿no? Y decidimos hacer de nuevo este evento y para todos es una alegría volverlo a hacer y en especial si es para ayudar a alguien. Hay una iniciativa de la Fundación en dar una variante al show que usan para recaudar fondos. Y la propuesta de ellos, pues, la obra de ellos se dirige a que los padres de familia acompañen a sus hijos en su recuperación. Y, pues, ya nosotros visitamos el centro y realmente es muy recomendable para el que va a trabajar con ellos, pues, hacer eso porque uno se involucra. Y, al final, pues, aprovechando algo que vimos que ha funcionado, pues, ahora lo estamos llevando a la gente. Y lo bonito es hacer esta cadenita de ayuda porque si de alguna manera la Fundación ayuda a tantas personas y nosotros a veces no sabemos por dónde canalizar la ayuda que queremos dar porque yo sé que el guatemalteco tiene un corazón generoso y grande, pero a veces no sabe para dónde. Pues, a través de un buen concierto que será el jueves 21 y viernes 22 de mayo. Apúntelo, por favor. A las 8 de la noche será en la Gran Sala Efraín Resinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Jueves 21 y viernes 22 de mayo. Apúntelo, por favor, a las 8 de la noche para que de una vez vaya usted apartando sus entradas, su día. Háblele, amigos, cuénteles que la van a pasar muy bien y además van a ayudar a una causa que realmente es un trabajo impecable, lo tenemos que decir. Chicos, nos regalan algo de su música, ¿verdad que sí? Claro que sí. No pudimos traer a la sinfónica, maestra, pero al menos nos quedamos, no, al menos que, nos disfrutamos mucho de su música, bichos, de verdad. ¿Sí? Gracias. De acuerdo, bueno, en lo que se van arreglando ellos en nuestro set de espectáculos, nosotros los dejamos con otra propuesta cultural en el ámbito de los conciertos y la música para el Día de las Madres.